Nuestras hijas, dato importante, más de 2.300 denuncias por abuso sexual infantil en línea, online, se registró durante el año 2020 de acuerdo a la Policía de Investigaciones. Es una cifra altísima de la cual nosotros como madres, padres o tutores de algún niño o niña debemos estar atentos. Vamos a conversar de este tema sin duda y de inmediato con Barini Signorelli, psicóloga infanto-juvenil, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi queridísima Barini? Gracias por estar con nosotros. Espérame, un segundo, porque eso es el lado negativo de las redes, pero te voy a contar a ti y a todos quienes nos están viendo que también las redes sociales tienen un rol importantísimo y hoy más que nunca. Es nada más y nada menos cosas que se viralizan, pero para tratar de promover la solidaridad. Ella es la protagonista de la historia del día de hoy, que es tendencia en redes sociales y necesita de nuestra ayuda, de nuestra activación. Así que aquí tenemos las dos caras de la moneda. ¡Y la vemos en pantalla! ¡Qué linda que está! ¡Qué luminosa que es Dorita! ¡Hola, Dorita! La vamos a conocer dentro de un ratito a ella. Estas son las dos caras de la moneda. Así comenzamos el programa del día de hoy. Así que, Barini, comencemos de inmediato entonces por el lado negativo para quedarnos con lo dulce después. Dos mil trescientas denuncias recibió la PDI por ciberacoso, ciberbullying y abuso sexual en línea. ¿Quiénes son? ¿Podemos identificar a estos hombres, en algunos casos mujeres también, que acosan a nuestras niñas, a nuestros niños en las redes? Sin duda podemos identificar algunas características. Las personas que ejercen este tipo de violencia, en general, buscan relaciones en donde tienen el control, en donde les gusta transgredir la norma, transgredir las leyes. Y de una u otra manera sabemos, las personas que trabajamos con salud mental, que el perfil de los pedófilos es un perfil que es bastante complejo porque es bien camaleónico. Es una persona que siempre está probando hasta dónde llegar, una persona que siempre está al límite y que sabe perfectamente cómo moverse y hasta dónde puede llegar en ciertas conversaciones. También muchas veces cuando es pesquisado por el carabinero, por la policía, como que también busca eso un poco al límite para poder probar. Entonces es un perfil que es difícil de detectar y que muchas veces cuesta mucho, mucho tiempo dar con estas personas. Sí. Oye, Barina, cuando tú dices que es camaleónico, ayer nos dijiste, cuidado con decirle a los niños o niñas de que una persona que te acosa, que abusa de ti, es un enfermo. Porque finalmente como que lo encasillamos en un prototipo y probablemente esta persona nosotros nunca la vamos a detectar como enferma. Todo lo contrario. Son personas que muchas veces son encantadoras. Son personas que tú nunca vas a imaginar muchas veces, que son las que están tras estos problemas. Entonces, por eso que es muy interesante esto que tú te rescataste en el fondo de la conversación de ayer. Porque cuando le decimos a los niños que son enfermos, que son monstruos, los niños que son más concretos y están esperando como eso, como la persona extraña. Pero puede ser ese encantador, puede ser ese muy amable. En el fondo es estar constantemente monitoreando y conversando con los niños y las niñas para que no confíen con tanta facilidad. Claro. Y otro dato que tú entregaste que me llamó mucho la atención es que mayoritariamente en Estados Unidos, al menos, de acuerdo a las estadísticas, estos sujetos eran casados con familias, padres de familia y que su familia finalmente termina siendo, comillas, perfectas, el padre ideal. Claro, eso era en relación al sugar daddy. Sí. Se busca en el fondo perfiles de personas como más vulnerables, de niñas o adolescentes. Y claro, y que muchas veces eran padres de familia. Porque de repente también se cree que son personas que son incapaces de insertarse en una vida de pareja natural o que son incapaces de tener una pareja, como uno dice, más convencional. Pero este porcentaje alto nos dice que no, que pueden tener esta doble cara y que hace también que sea mucho más fácil esconderse, más camaleónico. Porque si tienes una familia perfecta, entonces, ¿por qué vas a hacer eso, no? Claro, sí. Está con nosotros también nuestro psicólogo Daniel Sánchez, profesor, académico, experto en educación. ¿Cómo debiésemos nosotros decirle a nuestros hijos, hijas, que en definitiva esta persona puede estar? De hecho, los abusos físicos y sexuales, presenciales, no online, como lo estamos viendo en este caso, el 70% es una persona conocida de la familia. Bueno, a los niños hay que hablarles con la verdad, de todas maneras. Hay que atender siempre que los niños, niños y niñas, están en una fase del desarrollo. Que hemos conversado otras veces, Ángeles, que los seres humanos nos desarrollamos en diferentes ámbitos al mismo tiempo. Psicológico, emocional, moral, físico. Y los niños están atravesando un proceso de desarrollo psicológico en el que, producto de las limitaciones propias que tienen, hay ciertas cosas que entienden y ciertas cosas que no entienden. Por lo tanto, yo debiese ser capaz de mirar al niño o mirar a la niña, y atendiendo a las cosas como él o ella las entiende, decirles con la verdad y de frente que hay personas que no son personas de bien, por decirlo de alguna manera bastante dura. Es decir, hay una persona que está al otro lado, que si usted no lo conoce, tenga cuidado, porque la información que usted le entere con la persona que no conoce, es información, sobre todo en la internet, Ángeles, que dura para toda la vida. Entonces, yo quisiera ser como súper enfático en acompañar a los niños en el aprendizaje digital, acompañar a los niños en la vivencia de cómo se experimenta este mundo digital, que es el nuevo mundo de la socialización. No hay manera de socializar de otra manera, de aprender a vivir de otra manera, que no es a través de la red. Y tal como nos dice Varinia, nos vamos a enfrentar probablemente a una persona muy camaleónica, es decir, que tiene una habilidad de seducir muy desarrollada, que tiene una habilidad de mostrarse muy encantadora, pero que en el fondo su objetivo es otro. Ya, aquí pregunta para ambos, parto con Varinia. Siempre hemos hablado de la educación sexual, de cómo explicarle a los niños esto, y Varinia, tú siempre has sido de la teoría de que a los niños hay que contarles todo y responderles todo lo que pregunten de acuerdo a su edad, ¿cierto? Pero, ¿cómo nos sacamos? Porque hay mamás, papás, abuelitas, abuelitos, que todavía no nombran los genitales por su nombre, sino que les ponen seudónimo. Es que tu parte es privada. ¿Y cuáles son mis partes privadas? Tus cositas. Que nadie te las toque, que nadie te las mire. Entonces, ¿cómo le enseñamos a los adultos para que ellos finalmente puedan enseñarlo, ya que educación sexual no hay en los colegios de manera horizontal? Claro, es súper importante esto que tú dices, nombrar a las personas que el niño tiene cerca por su nombre, no solo tío y tía, porque de pronto si pasa algo, el niño te dice fue la tía y no tiene idea quién fue o fue el tío, no sé, como nombrar a la gente por su nombre y desde ese nombre también nombrar las partes del cuerpo. Ahora, a mí me resulta como muy fácil explicarle a los más pequeñitos que tus partes íntimas son las partes que tú tapas con el traje de baño. Entonces, si es que a lo mejor te da miedo decir la palabra porque tenemos como adultos nuestras propias limitaciones y pudores y vergüenzas, bueno, lo que tapa tu traje de baño es tus partes íntimas, ¿no? Y eso solamente tú y yo ya haces con esas partes lo que tú quieras. Sí. Y en el caso de los adolescentes, ¿cómo uno lo enfrenta? Porque finalmente los adolescentes, hay una etapa en donde es como que no hay tanto pudor, más pudor te da con tu familia que con los extraños, entonces venden fotografías por redes sociales y es como, no, se la compartí a mí por Lolo, ay, sí, es una mama, es una pechuga, o sea, como que se minimiza. ¿Cómo le explicamos a los adolescentes en esa etapa del riesgo que se corre? Ángeles, yo creo que es súper importante que tratemos de transmitirles a ellos que todo lo que ellos mandan por internet, ojalá no fuese algo que no te diera vergüenza si lo publicaban en una gigantografía fuera de tu casa. O sea, si mandas una foto y te da lo mismo, si es que eso aparece gigante en la avenida más concurrida de tu barrio, entonces mándalo tranquila. Ahora, es una realidad que la forma de comunicarse muchas veces entre las parejas de adolescentes es mandarse fotos, medias provocativas, eso no podemos, lamentablemente, aunque no nos guste, no podemos decir que eso no pasa, porque pasa. Entonces, ¿qué le enseñamos a las niñas y a los niños? Que si quieren mandarle algo a una persona que tienen como que se sienten en confianza, siempre de la misma edad, convengamos que es una relación de pares y de intimidad, tipo el pololo, la polola, primero, no muestres tu cara, nada que te pueda como mostrar que fuiste tú la que está mostrando eso, que no se note un tatuaje, que no se note un lunar, para que nadie lo pueda usar en tu contra, ¿no? Como cuidar también tu cuerpo, dándole el pase para que a lo mejor alguna vez lo va a hacer, pero que la barres guardada para que no seas pues presa de chantajes u otras cosas. Claro. Daniel, y aquí es súper importante, porque hay que ser abogado del diablo también, de aquellas familias en donde dicen, no, mi hija jamás, mi hijo jamás, es que eso no lo va a hacer porque yo le enseñé, porque yo soy así, y esta cuestión... Y pasa. Claro, pero ese adolescente o ese niño, ese joven que jamás ya lo aprendió en las redes sociales, ya lo encontró en otros lados. Yo quisiera recordar que la escuela, el colegio, el liceo, como se llama, tienen planes de formación en educación sexual, lamentablemente son muy tardíos, a partir del primero medio, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, no pudo ingresar finalmente y ser publicada, que permitía justamente estas cosas, enseñarle a los niños, niñas y jóvenes, respecto de su cuerpo, respecto a la sexualidad, respecto del respeto al prójimo. Cuando me encuentro con una familia que dice, mira, a nosotros no nos pasa esto, porque en esta familia los niños aprendieron que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, probablemente en este periodo de la adolescencia, que hemos hablado tantas veces, en que para el adolescente es importante el conjunto de pares, son los pares, los amigos, los compañeros, habitualmente a través de las redes, los que les van mostrando el camino para ser, digamos, de alguna manera social o emocionalmente aceptados. Yo estoy de acuerdo en que las cosas hay que nombrarlas por su nombre, a los niños y niñas hay que decirles su cuerpo suyo, pero yo agregaría su cuerpo suyo y usted decide, y cuando se sienta incómoda o se sienta incómoda, hágamelo saber. Eso es súper importante, porque un niño que siente que el cuerpo es de él y nadie lo puede tocar, y alguien lo tocó, va a sentir que está siendo... La culpa. Exacto, y que no está cumpliendo la prerrogativa que le acaba de enseñar la mamá, el papá o el adulto. Entonces usted decide, pero si se siente vulnerado, si se siente, como dice Varínia, que en esta parte del traje baño alguien se metió o alguien observó, usted me lo dice porque yo tengo que saberlo, porque soy su mamá, su papá, su adulto responsable. El otro día estaba mi sobrina en la casa, tiene siete años, le estaban poniendo el pijama, y me dicen, mira, no te preocupes, lo hacemos detrás del sillón para que la niña se sintiese cómoda, y yo en mi casa digo, no, con ningún punto de vista, yo me voy. Y yo me fui a otra parte de la casa mientras le cambiaban el pijama a mi sobrina de siete años, que yo la vi nacer y toda la vida, pero el cuerpo es de ella y yo no tengo como tío y como adulto, porque siquiera mirar una parte de su cuerpo que ella no quiere que alguien mire. Eso es lo que tenemos que enseñarle, creo yo, a las personas adultas, a respetar ante todo la voluntad de los niños. Absolutamente. Varínia, por último, ¿cómo sé yo si mi hija o hijo es una potencial víctima? Hay gente, antes me gustaría agarrarme un poco de lo que dijo Daniel, ¿no? Daniel, que es esto que dice de la voluntad de los niños, y cómo le podemos enseñar a que pidan ayuda. Me quiero agarrar de ahí porque es muy importante que en las rutinas diarias, por ejemplo, si yo estoy peinando a mi hija y le duele, y me dice, ¡ay, me duele! En vez de decirle, cállate, decirle, bueno, está bien, si te duele algo que te hacen en tu cuerpo, tienes que decir, tienes que gritar, está bien, voy a parar. No, como si te dice, no, es que me molesta esta ropa porque me aprieta o me duele, ok, te duele, tu cuerpo es importante, vamos a cambiar esto, o vamos a ponerlo de otra manera. Como que el cuerpo y lo que me molesta de mi cuerpo, tú como adulto lo vas a aceptar como una señal válida. Vale la pena que yo diga que me duele, vale la pena que yo diga basta, porque el adulto tiene que parar si yo digo basta, ¿no? Oye, que... Extraordinario. Sí. Es que, Varínia, lo que acabas de decir es fundamental, porque de repente uno los niños, claro, ¿cuántas veces pasa eso que, no, ah, ya, déjate, si lo hacemos rapidito y todo? Y vamos minimizando su realidad y cómo tiene la potencialidad finalmente de decir, no, po, no estoy de acuerdo con esto. Le enseñamos a los niños que lo que ellos opinen de su cuerpo, si les duele o no, no importa porque el adulto sabe. Entonces cuando pasa algo que me duele o que me molesta, yo digo, escucha, el adulto sabe, me tengo que quedar calladita. Por eso es que si queremos empoderar a los niños son esos pequeños gestos, que a veces son súper difíciles para nosotras como mamá, porque que lata, que tenga el pelo todo enredado, no sé, como cosas que uno tiene que transar también en pos de darle voz a los niños y que ellos puedan sentirse capaces de decir cuando algo les molesta. ¿Sabes que una vez en un trabajo con los más pequeñitos de un colegio, que era un playgroup, tenían tres años, lo que hicimos con las profesoras fue enseñarles todo esto de tus partes íntimas, de cómo eran en el fondo las partes que tapa el traje y baños o las partes íntimas, la gente de confianza es la gente que está dentro de tu corazón, y si algún compañero te hace algo que no te gusta, tienes que decirle fuerte, no, basta, basta. Y las profesoras, cada vez que escuchaban un no, basta, iban e intervenían. ¿Qué pasó? Ah, no le gustó jugar a eso, entonces hagámoslo de otra manera. Y todo ese curso aprendió el respeto del cuerpo de una manera increíble, haciendo solo ese trabajo durante un año. Claro, que es el trabajo tan simple, pero importante, que debiésemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas con nuestros niños y niñas y adolescentes. Marínia, gracias infinita, como siempre, por conversar con nosotros, por darnos tantos consejos y algunas tiras de mechón también, así como, ah, entiende, de una vez por todas. Así que muchísimas gracias. Gracias. Un besito para ti. Dani, ¿tú querías acotar algo? Sí, algo muy pequeño a partir de lo mismo, que así como tenemos que ser capaces de escuchar el no basta del niño cuando el cuerpo es violentado, también el niño tiene que ser capaz de expresar sus emociones, sus pensamientos, lo que siente y lo que sueña, y tenemos que darle cabida a eso también, porque el abuso no siempre es físico. Hay abuso psicológico y el niño puede decir, estoy incómodo con este compañero, con esta compañera, con este tío, que me mira, que me dice o que me perturda de alguna manera. Y el adulto tiene que ser capaz de darle cabida a eso, como nos dice Marínia. Gracias, Daniel. Gracias por ese consejo. 16 horas con 17 minutos. Esta era la...